La verdad es que el trabajo previo a esta reunión al Grupo Parlamentar del PRD pues le deja un grato sabor de boca en términos del trabajo, por ponerlo en ese sentido, porque creo que cuando nos pusimos de acuerdo en los principios o en lo que busca la ley, esto nos ayudó mucho a que se fueran procesando los distintos temas que si bien tienen una cierta complejidad en términos contables, en términos de distintas leyes que van de la mano con esta, como es la de presupuesto, la de deuda pública, la propia ley de coordinación hacendaria, pues hemos podido encontrar puntos que si bien al principio parecían ser discordantes, al final del día en la propia discusión pudimos llegar a un acuerdo en lo general, tenemos algunas consideraciones que le hemos hecho saber a los dos coordinadores que tienen que ver más bien con asuntos específicos de precisión en la forma en la que está redactado el documento que nos va a motivar la discusión de esta reunión, pero en términos generales pues tenemos un acuerdo en lo sustantivo, que es lo que busca esta iniciativa. Sin embargo, es importante subrayar y lo hicimos nosotros notorio en toda la discusión, esto solamente es una parte de lo que es una discusión mucho más profunda. Si nosotros verdaderamente lo que queremos es garantizar que los distintos instrumentos normativos eviten que haya un mal uso de los recursos públicos, si bien esto en términos de contabilidad significa un avance importante, lo vuelvo a subrayar, pues es muy limitado todavía en cuanto a lo que tenemos que buscar. Es limitado en cuanto a que otros ordenamientos, esta propia discusión nos deja claro que tendríamos que robustecerlos, específicamente la Ley General de Deuda Pública o la propia ley en materia de presupuestación, que en la exposición de motivos e inclusive en algunos de los transitorios queda claro que tenemos que avanzar en esa discusión y que este Congreso tendría que darse un cronograma de actividades que saliera una agenda, que saliera a partir de esta discusión, pues me parece que lo más trascendente es revisar los otros instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para garantizar que la transparencia sea una realidad en todos los ámbitos de la vida pública. Y en ese sentido quedará para la discusión y obviamente para que los grupos parlamentarios aquí representados nos demos parte de la agenda en el corto plazo para discutir la iniciativa o las iniciativas de transparencia que están sobre la mesa, las propuestas en materia de modificación constitucional que tiene que tener la Auditoría Superior de la Federación e incluso la revisión del marco normativo en términos de las responsabilidades de los servidores públicos. De tal manera que el Grupo Parlamentario del PRD pues ve con buenos ojos el documento que hemos elaborado, pero sí quiere dejar muy claro frente a la opinión pública que esto apenas es un pequeño avance de toda la gran revisión que espero podamos darnos en el Senado de la República a los grupos parlamentarios aquí sentados para discutir un verdadero sistema de rendición de cuentas que evite la fragmentación entre los distintos instrumentos con los que actualmente contamos.